Lo griego, lo romano, era la proporción, lo que se pretendía, la armonía, se representaba casi matemáticamente la realidad, una cosa muy fina, estricta, dura. Pero a final del siglo XVII y al XVIII empieza ese arte renacentista, empieza a transformarse y empiezan ya las formas ordonadas, la ornamentación, las formas curvas, abundan los adornos, la arquitectura, ya parece que los artistas no se contentan con hacer las cosas finas, delicadas, sino que hay que buscarle una proporción especial, extraordinaria. Y es lo que se llama el barroco. Y tan mala impresión causó al principio que se clasificó al barroco como algo recargado, desmesurado, como extravagante, cosa rara. En esa época había dos grandes poderes de Europa, que eran la iglesia y la monarquía. La iglesia estaba viviendo la, lo que ya sabemos todo, la contrarreforma, es decir, el sisma que había causado Lutero. Entonces la iglesia necesitaba aprovechar este arte que empezaba nuevo para ella hacer una especie de propaganda para mostrar al mundo el triunfo, el triunfo ante el sisma de Lutero y para mostrar todo lo que podía ofrecer al pueblo. Y entonces quiso aprovechar la pintura barroca para mostrar, con esa innovación, mostrar los hechos religiosos, especialmente milagros, santos, todo empezó a renovarse aprovechando esta nueva manera de arte. Frente a Lutero que decía que lo importante era la gracia de Dios y nada más, y que lo demás sobraba, la iglesia en el concilio de Trento, sobre todo, y los jesuitas que nacieron en esta época, insistieron en que sí era necesaria la gracia, pero también era muy importante la ayuda de los santos, aquellos que ya estaban en el cielo y que pidiendo su protección ellos podían mejorar la calidad de la gente de la tierra. Y entre todo lo que se llamaba el cuerpo místico, Dios es Cristo en la cabeza, pero todos los miembros son los muertos y los vivos y son necesarios en esta iglesia. Y en especial entre todos era la Virgen María, y la Inmaculada Concepción, que fue un poco el motivo iconográfico típico español, con esta figura de Murillo que un poco hizo ya la figura de la Inmaculada, aunque todavía no había sido admitido el dogma. En este nuevo barroco las composiciones son, como ven aquí, ya no hay simetría, los personajes tienen actitudes diversas, ya no es como una foto, sino parece que está en movimiento, que es un teatro, que no es rígido todo, sino movible. Eso aprovechaba entonces para transmitir el mensaje de la iglesia. Se inicia también el claro oscuro con Caravaggio, el italiano, y después lo adoptaron todos los demás, que es esa mezcla de efectos luminosos con la sombra, también muchas de sus obras. El realismo es otra de las cualidades de este barroco, había que mostrar las cosas tal como eran y no inventarlas. Después, aunque ese realismo llevara a rasgos un poco desagradables, como era el ver sangre o ver esa muerte, pero eso era el barroco, esa exageración de la pintura. La iglesia también aprovechó el tema de los mártires. Acuérdense que ya desde el principio del cristianismo, el mártir era la persona que sufría por la fe, que moría, que era muerto por la fe, entonces iba directamente al cielo. Si en su vida había sido una vida ejemplar, era santo y mártir, pero ya el mártir simplemente era el cielo. Y entonces la iglesia quiso promover esa idea de que había que defender la fe frente a los protestantes y a Lutero, mostrar que, sobre todo después aquí en América, que el dar la vida por la religión era una cosa importante y que podía llevar directamente entonces al cielo. Otra cosa importante del barroco son los retratos. Había que mostrar la personalidad de la gente, había que mostrarse, no quedarse tímidos, no quedarse en grupos, sino mostrar cada uno su fisionomía a través del retrato. Y está el famoso Inocencio X de Velázquez, que hay una frase italiana que lo catalogaba como trompodero, como diciendo es demasiado verdadero, es demasiado real esto para hacer una pintura. Eso es lo que promovió entonces también el barroco. Muy interesante también la vida religiosa, cómo aprovecharon para mostrarse a través de esos retratos. Acuérdense que en esa época, y eso les pido después también en la exposición, que no que se duerman, sino que sueñen un poco y que regresen a ese pasado para aprovecharla mejor. En esa época las mujeres tenían tres soluciones, o se casaban, tener hijos, hasta hace poco, el siglo pasado, el primer fin del matrimonio para la iglesia cristiana era la procreación. Segundo, o se metía monja, o el tercero lamentablemente la prostitución. Y entonces muchas de las personas, sobre todo aquí en América, que la sociedad es muy chiquita y que no había muchos hombres para casarse y en un nivel social alto, entonces se metían en el convento y ahí llevaban, además para entrar en el convento había que pagar una dote muy grande. Entonces los conventos tenían mucho dinero, eran ricos, y se podían dar el lujo de tener retratistas que sacaran a las personas. En principio, como ven ahí, en el barroco las monjas tenían hábitos simples, había que diferenciar un hábito de otro, pero después eso con el barroco se exageró y la exageración vino aquí, sobre todo, como vamos a ver después en América. Eso por la religión, también por lo civil, la monarquía, pues se aprovechó también esto para mostrar su poder de los monarques y de la aristocracia, con esa riqueza de exterior, que no servía, fíjense, la reina Isabel de Francia, la cabecita chiquita, pero todo lo demás es pompa, es guato, es cosa extraordinaria, es llamativa. Había que mostrar la exuberancia de este poder. Los burgueses también aprovecharon esto en los retratos, gente que tenía dinero, tanto la iglesia como la marquí burguesía, tenía dinero y fueron los mecenas que propusieron a los artistas que pudieran vivir solamente de esta pintura. Y después también lo prevaleció en esta época, sobre todo gracias a Murillo, que era sevillano, y acuérdense que de Sevilla venían todos los barcos aquí a América, al norte, para tomar aspectos naturales, aspectos de la vida diaria, y con gente, por ejemplo, en estos dos cuadros tan lindos, en la buscadura de pulgas, pulgas, gente sencilla, gente común. Y todas esas ideas fueron viniendo aquí al Virgenato de la Nueva España, pero adaptaron eso, no se encontraron con un territorio virgen, sino que ya aquí el pueblo indígena, el pueblo azteca, tenía también una tradición de pintura, de colores, entonces hubo esa mezcla extraordinaria, hasta tal punto que el barroco americano se convirtió en una cosa excepcional, única en el mundo, y al final ya no tuvo nada que ver con ese barroco originario de Europa. Y eso es lo que nos van a demostrar ahora y lo que vamos a tener el placer de gozar y de disfrutar, porque realmente vale la pena. Y invito entonces a Gaby que tome de nuevo la palabra y un aplauso de nuevo para ella, que se va a dar. Gracias, Leslie. Bueno, pues como les decía, vamos a ver la exposición San Antonio 1718, Arte del México Virreinado. Con esta estamos celebrando los 300 años de San Antonio. El proyecto. Este proyecto fue idea de nuestro curador de arte latinoamericano y mi jefe, el doctor Marion Ellinger, un gran amante de México y de la cultura mexicana y del arte mexicano. Aquí les muestro un poquito el proceso de cómo se va armando la exposición. Les voy a narrar un poquito estas bambalinas para que vean ahora cómo tenemos el resultado que van a poder observar en las galerías. En la parte de arriba, aquí, pueden ver como 125 estampitas. Cada una tiene uno de los objetos que están en la exposición. Yo me integré al proyecto hace tres años, en enero del 2015. Fue cuando empezamos a hacer los trámites para pedir los préstamos a los museos, a los coleccionistas privados y a las universidades. Me acuerdo que el doctor Ellinger me daba unas listas enormes para cada coleccionista, para cada museo. Y yo le decía, doctor, estamos pidiendo demasiado. 20, 25 piezas más o menos por prestador. Y él me decía, es que hay que pedir mucho porque a la hora que nos den el préstamo nos van a dar como la cuarta parte. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que empiezan a regresar las cartas y nos habían otorgado, no hay una cuarta parte, como el 95% de las piezas. Llegamos a tener 250 piezas para la exposición. Ya se pueden imaginar lo que fue para nosotros tener que deshacernos de la mitad y terminar con 120, que es lo que van ustedes a ver hoy. Hicimos también un catálogo. Y se los voy a enseñar porque estamos muy orgullosos de... Aquí están. En el catálogo participaron... Les voy a enseñar aquí. Es un catálogo con 192 páginas, 125 imágenes a color. El prólogo fue escrito por la Secretaria de Cultura de México, la maestra María Cristina García Cepeda. Los prefacios. Uno fue escrito por el director general del Instituto Nacional de Antropología y por la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una exposición tan importante que Lina nos pidió que hiciéramos la exposición en colaboración con ellos. Entonces, esta exposición tiene todo el respaldo y todo el apoyo del Gobierno de México, de la Secretaría de Cultura y de estos dos institutos. Muchas de las obras que van a ver hoy nunca antes han salido de México. También tenemos cinco ensayos que fueron escritos originalmente por cinco destacados académicos internacionales, tanto de México como de Estados Unidos. El doctor Jaime Cuadrielo, la doctora Cristina Cruz González, el doctor Ray Hernández Durán, Katherine McAllen y nuestro Jerry Pollo de aquí de San Antonio, de la Universidad de San Maris, que por cierto el domingo da una conferencia con la que iniciamos el ciclo de conferencias de la exposición. Los prestadores. Diecisiete museos, de los cuales siete son públicos y diez privados. El noventa por ciento de la obra vino de México. Cinco colecciones privadas de México y de Estados Unidos y cuatro universidades de este país. Uno de los museos que nos hizo el favor de prestar obra fue el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Arte, Monal, el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Regional de Querétaro, el Museo de Guadalupe, Zacatecas, el Museo de Arte de Querétaro, el Museo Sumaya, el Museo Franz Mayer, la Fundación Patrimonio Artístico Banamex, el Museo Arocena de Torreón, el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, el Templo de Santa Rosa de Viterbo, una de las joyas del barroco de la Nueva España en Querétaro, el Denver Art Museum, el Brookings Museum, el Autry Museum y el Wadsworth Ateneo. La exhibición se conforma de tres partes. La primera se llama Personas y Lugares, el segundo es el Ciclo de la Vida y la tercera parte es la Iglesia. El doctor Edinger lo que quiso desde un principio fue narrar la historia de la Fundación de San Antonio y la vida durante sus primeros 100 años a través de arte hecho únicamente en la Nueva España. Utilizamos tres espacios del museo para la exposición. Ustedes pudieron ver ahorita que entraron aquí en el vestíbulo las obras monumentales que tenemos como es este árbol de la vida franciscano que vino de Monterrey y el gran arco floral con ángeles que vino del Museo Nacional del Virreinato. La mayoría de las piezas se encuentran en la Galería Cauden que es nuestra galería especial para exposiciones temporales. Y terminamos en la Galería Cauden con la exposición dedicada a la Inmaculada Concepción y a la Virgen de Guadalupe. La Gente y el Lugar les voy a enseñar unas poquitas obras para que se den una idea. Este es una de las castas que tenemos. Este es un paisaje de la mina de Pachuca del Conde de Sierra Gorda. Hay muy poquitos paisajes que sobreviven de la época nova hispana y nosotros tenemos el honor de tener cinco en la exposición. El retrato del Teniente Coronel Velázquez de Lorea de Querétaro. Este plato pectorio de plata maciza de Zacatecas con el Santo Niño de Atocha. Personajes importantes de la vida política y militar de la Nueva España como el Conde de Galvez. Y Virreyes, por supuesto, no podía faltar. Este es un retrato de la familia del Vicente Iturrigaray. Y tenemos libros, libros originales del siglo XVIII. Este es un mapa, un proyecto de lo que era originalmente el presidio de San Antonio y lo van a ver en todos nuestros textos porque aquí muestra el río de San Antonio con la flora y la fauna originales del siglo XVIII. Y aquí está el río San Pedro que ahorita ya ven que lo están reviviendo. La segunda parte es el ciclo de la vida y aquí quisimos narrar la vida de los seres humanos de la cuna a la tumba. Entonces tenemos retratos póstumos de bebés como esta preciosidad que viene de Querétaro, niños, señoritas ya en edad de contraer matrimonio, matrimonios jóvenes y también retratos que son muy raros de personas de mayor edad como la condesa de Rivas Cacho. Tenemos piezas de talavera espectaculares todas del siglo XVIII y tenemos muebles también. Este es un baúl hecho en Tarasea mexicana allá hecho en Oaxaca. Y la última sección y que es la más grande es la de la iglesia. Aquí tenemos una pintura del gran Cristóbal de Villalpando la ciudad mística de Dios. una pintura del Arcángel San Miguel con una pareja de donadores. Tenemos nuestra sección de monjas y monjas coronadas. Esta es una novicia que vino también de Querétaro. Nuestra monja coronada entre otras porque hay varias. Y claro hay una sección muy importante dedicada a los franciscanos ya que pues los franciscanos fueron nuestros fundadores. Este es un franciscano del Colegio de Guadalupe Zacatecas que fue de donde salieron los evangelizadores de la parte norte de Texas. Una pintura de viaje que van a ver qué bonita es. Esta viene de Monterrey. Un ex voto en donde está el lugar principal San Antonio. Y estas últimas dos imágenes que es donde termina la exposición dedicadas a la Inmaculada Concepción y a Guadalupe. Vamos a pasar ahora al tour. Tenemos tres guías entonces vamos a dividirlos en tres grupos. Hay banquitos aquí saliendo a la derecha para que los lleven a su visita para que no se cansen. Y ahorita sí, está el doctor Moreno viendo cuántas personas vamos en cada grupo. Gracias.